Bueno, algo me dice que tenemos que hablar tú y yo. Y sí, efectivamente hemos visto cómo ha pasado prácticamente más de medio año desde que tuvimos la última actualización oficial por parte de PlayStation sobre el próximo lanzamiento de God of War. El cual nos hizo pensar mucho sobre cómo estaría la situación para el estudio de Santa Mónica frente a la nueva aventura de Kratos y Atreus. Bien, entonces debo daros un pequeño adelanto sobre todo esto porque han sucedido un par de cosas como para analizar y por supuesto tranquilizarse. Pero antes déjame decirte que... ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y venga vamos, cuéntame si finalmente saldría el juego para este año. Ya veo que no. Yeah, no pasa nada. ¿Y sabes por qué? Porque nos tienes precisamente a nosotros. Ok, el estudio detrás de God of War ha dado recientemente a los fanáticos una nueva actualización sobre cuándo podríamos recibir información al respecto. Bien, en primer lugar recordemos que el año pasado PlayStation presentó el primer tráiler formal de Ragnarok y confirmó que el juego se lanzaría en algún momento del 2022. Solo que aún pues es un completo desconocido cuál sería el mes indicado. Entonces, para la preocupación de muchos de nosotros, Santa Mónica Studios ha guardado silencio sobre el juego, manteniéndose más o menos bajo un perfil relativamente bajo. Pero es ahora cuando afortunadamente hoy se ha producido una nueva actualización sobre Ragnarok. Como sabéis, hace muy poco hemos recibido el cuarto aniversario del videojuego The God of War del 2018. Y aunque muchos estábamos esperando un previsible anuncio, finalmente el estudio nos dejó con un vídeo del director Corey Barlock. Sin embargo, es muy importante detenerse en este clip en cuestión porque Barlock agradeció a sus fans todo el apoyo recibido por la saga a lo largo de estos últimos años. Y esencialmente comentó que Santa Mónica Studios no está listo en este momento para mostrar nada sustancial de God of War Ragnarok. Pero aún así no deberíamos temer por ello porque aprovechó en añadir que la compañía definitivamente haría algunos anuncios cuando esté listo para hacerlo. Así que tomando sus palabras textuales, dijo que si bien no hemos recibido mucho sobre God of War Ragnarok, es porque están trabajando muy duro y son perfeccionistas. Pero aún así están sucediendo tantas cosas en este momento que desearían poder compartirlas con nosotros. Pero como estas no están listas para mostrarse, han garantizado que en el momento que tengan algo listo para compartir lo harán. Así que por favor, agarraos porque se va a venir algo genial. Vale, por lo demás lamentablemente no existe una información detallada sobre el videojuego, al menos en cuestión de metraje o nuevas imágenes. Pero sí que a decir verdad, los diferentes desarrolladores han dado ciertos detalles que querían compartir con nosotros para así convencernos que God of War Ragnarok va a ser un título para la historia de los videojuegos. Bien, por un lado debo deciros que la información sobre la variedad de armas en God of War Ragnarok es más bien escasa. Y el avance que había mostrado en el PlayStation Showcase del 2021 reveló que la chaleviatán de Kratos va a regresar. Por eso, como bien sabéis, esta arma se había introducido originalmente en God of War la versión del 2018. Llamando la atención del mundo de los videojuegos por la forma única en el que se utilizó. Donde Kratos podía arrojar el hacha y luego devolverla, permitiendo el dañar a múltiples enemigos cuando viajaba de un lado a otro. A su vez, claro que en ese mismo tráiler se reveló que las espadas del caos también estarían de regreso. Un elemento que ha estado la serie desde el primer videojuego allá por el 2005. Pero ante ello, nos vamos a quedar con un tuit de Jiménez en respuesta a un streaming que comentaba lo bien que se sentía el hacha de Leviatán, señalando lo duro que podía haber sido el trabajar con los desarrolladores de Santa Mónica para así perfeccionarlo. Por eso, ante su sorpresa, recibió la respuesta de Jiménez sugiriendo que God of War Ragnarok también contaría con una nueva arma que tiene una mecánica similar al Leviatán, abriendo la posibilidad a pensar qué más podríamos encontrar. Entonces, entre ellas hay varios candidatos, siendo el Jankir como una lanza especial del mismo Odín, que utilizó en el inicio del conflicto contra los Aesid y los Vanir. Y puesto que Kratos ha tomado la costumbre de quedarse con aquellos objetos de sus enemigos, es probable que heredásemos algún recurso de los dioses nórdicos como pueda ser el famoso Mjolnir, tras ese esperadísimo combate que tendríamos en algún momento contra Thor. Pero aún así se nos ha ocurrido una muy especial, como pueda ser perfectamente la Evaitain, una de las armas más singulares de la mitología nórdica forjada por Loki, siendo necesaria para derrotar a la criatura Vidovnir, un gallo que estaría sentado en la cima del mismo árbol del mundo, también conocido como Yggdrasil. Y aunque esto pueda ser fácilmente un objeto de debate en los días de hoy, muchos están de acuerdo que la Evaitain es una especie de varita mágica que fue forjada a partir del Muérdago, que como sabéis es un recurso utilizado para acabar con Baldur. Así que tener a Kratos empuñando una varita sería una experiencia novedosa aquí. Aunque también te digo que encajaría con el arco del desarrollo de su personaje, ya que en un pasado, Kratos había sido un hombre que confiaba en sus músculos para resolver todos sus problemas. Pero la experiencia ha demostrado que la ira no siempre es la respuesta y a veces la razón junto a la sensatez son sus mejores soluciones. Por ello, equipar a Kratos con un arma que dependería de la mente en lugar del cuerpo demostraría que Kratos es un hombre que verdaderamente ha estado madurando, además de relacionarlo con el tuit de Jiménez, permitiendo a los jugadores el manipular a los enemigos desde una larga distancia. De hecho, canónicamente la inclusión de la Batain tiene mucho sentido, ya que Ligdrasil apareció en God of War del 2018 haciendo que ahora en la secuela para Kratos y Atreus descubran más sobre este árbol y quizá incluso se hayan enfrentado a Vidovnir, lo que requeriría que estén utilizando este nuevo recurso si es que quieren abatirlo, desbloqueando quizá después de esto más regiones para visitar dentro de los Nueve Reinos. Bien, por un lado, como sabéis, la mitología nórdica estaría repleta de espadas y cada una de ellas llevaría su propia leyenda. Por eso, tener a Kratos empuñando una espada poderosa ciertamente lo haría verse mucho mejor. Y quizá muchos de nosotros hemos pensado que la más obvia sería la de Freyr, que según la mitología nórdica, Freyr es el dios del buen tiempo y de la luz del sol, aunque a su vez siendo hermano de la diosa Freyr, una vieja conocida que no acabó muy bien tras haber derrotado a Baldur. Entonces, la adquisición de la espada de Freyr por parte de Kratos podría representar un mayor enredo con su familia, lo que daría todavía más a Freyr y aún más razones para que esté buscando una venganza. Por último, no olvidemos que podría adquirir el Hothud, que es una espada perteneciente a Heimdall, el dios que vigilaría al Ragnarok y en posee una excelente vista y oído. Y bueno, pues sabiendo que el Ragnarok va a tener un papel muy importante, perfectamente se trate de un amigo regalándote su espada y si no adquirirla después de la batalla. Bueno, y entonces intentando hablar de su fecha de salida, nos hemos encontrado que Bruno Velázquez muy deciso decidió contestar a un seguidor, diciendo que efectivamente el videojuego The God of War Ragnarok saldría para este mismo 2022. Y ya son varias personas del estudio que han estado confirmando que saldría a lo largo del 2022. Entonces, ya mirando en el presente encontrándonos a finales del mes de abril, pues más o menos, cuando se ha estado dando una fecha de lanzamiento, se suelen dejar unos 4 meses de margen para los grandes lanzamientos. Lo que nos hace pensar que si deciden darnos el siguiente adelanto debería ser en mayo o en junio, donde perfectamente podríamos tener un esceno final comprendiendo los meses de octubre o noviembre de este 2022. Pero esto sería un arma de doble filo porque puede coincidir con otro peso pesado como ha sido el videojuego The Hogwarts Legacy, el cual también contaría con una base de fans muy fuerte como para coincidir. Por un lado, hay rumores donde se cree que Santa Mónica Studios no ha estado dando una fecha precisamente a la espera del próximo videojuego The Warner Bros. Games, para más o menos intentar dar su margen con el videojuego The Hogwarts Legacy, más después de lo que hemos visto con Elden Ring y Horizon Forbidden West. Pero lo que está bastante claro es que estas dos bestias uno no debería perderse. Sinceramente, muchos usuarios hemos pensado que ese anuncio no debería tardar en producirse, ya que para empezar, si están tan seguros de que vaya a salir en este 2022, deberían darnos una fecha más o menos en mayo o en julio. Ya que recordemos que durante el 2022 tuvimos un total de dos showcase, que son la retransmisión madre dentro de PlayStation 5. Por lo menos para mostrar aquellos mejores anuncios y donde solamente se ha visto hasta entonces el videojuego The God of War Ragnarok. Así que en el primero de ellos tuvimos un teaser en el mes de junio y seguramente estemos muy cerca de recibir otra retransmisión para que puedan darnos la cara con una fecha incluida. Bien, al margen de esto estaría con uno de los escritores de God of War, el cual había comentado que nosotros habíamos visto el último gameplay allá por el 2021. Pero resulta que en el mes de marzo del 2022, ellos vieron un avance y sus gráficos estaban ajustados. Así que no quieren imaginarse cómo van a ser cuando tengamos el lanzamiento, catalogándolo como de nivel 3. Luego otro desarrollador en cambio comentó que no puede esperar a su lanzamiento porque cada reino va a ser único y hermoso, donde seguramente estés deteniéndote un tiempo para admirar sus magníficos entornos e iluminaciones. Además, con todo esto ya estamos viendo cómo han sido unos cuantos que han dejado mensajes de despedida como si el trabajo ya estuviese concluido. Lo que nos hace pensar que el juego estaría en una fase cercana de terminar todo este trabajo. Ya que por otro lado, vimos cómo el actor de Thor se había dejado ver por las instalaciones, seguramente tras haber grabado todas sus líneas de diálogo. Más otra sobre Atreus junto a un gorro de captación de los diálogos y expresiones durante el videojuego. He de decir que últimamente hemos sentido como todo está muy preparado para la llegada de Ragnarok y no es ninguna tontería porque fácilmente es uno de los juegos más esperados de este inicio de generación. De hecho, el blog oficial de PlayStation había compartido unos pequeños easter eggs y secretos encontrados en la casita de Kratos junto a Atreus al comienzo de la aventura de su anterior videojuego localizados en Forbidden West, el último título publicado de la serie The Horizon. Por el momento ha sido extraño porque Cory Barlog eliminó su cuenta de Twitter y se cree que el motivo de esto haya sido para no seguir aguantando las miles de peticiones y mensajes que estaría recibiendo por los usuarios preguntando por la fecha de salida del videojuego. Pero sea lo que sea, ojalá vuelva a las redes para seguir compartiendo más experiencias del desarrollo. A su vez ya sabéis que el proyecto estaría siendo liderado por Eric Williams y la cuenta de God of War España se trabajó un increíble hilo con toda la información sobre la figura de este director que os recomendaría leer. Ya que denota tener un talento increíble más una experiencia de haber trabajado en la saga desde el 2004 donde incluso David Jaffe, quien últimamente se le ha notado un poco resentido por otras decisiones no dudó en elogiarlo teniendo la fe en que él va a hacer un grandísimo juego. Pero como era de esperar junto a Cory Barlog, ellos dos mantienen una increíble relación aunque seguramente Barlog esté trabajando en su próximo videojuego. Pero bajo esa transición de directores Barlog le pidió que únicamente respetara los hechos de la narrativa que han estado estableciendo tiempo atrás. Y bien, con todo esto todavía quedaría en el aire cómo vamos a conocer el próximo trailer de God of War aunque esto es casi seguro que vendría de los canales de PlayStation. Sinceramente, lo más lógico es que pensemos que primero recibamos un showcase en junio para que más o menos en un mes o dos antes de su lanzamiento obtengamos un State of Play explicativo como había sucedido con otros videojuegos. Ok, me gustaría saber si estáis listos para el próximo gran lanzamiento de PlayStation 5 y 4 y nos vemos muy pronto con más contenido. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!